Todo está perdonado linda, solo sal y cámbiate que esta noche tu serás mi cita ¿Qué? ¿Por qué? Nuestros compañeros pensaron que firmaron una petición Pero sal y mira lo que realmente firmaron Por desecharme así, sin más te deberías morir En cambio de repente yo pensé Si se va a la escuela en vez de ti Idiotas ellos son, no aceptan nuestra relación Te ciegan, te perturban, pero yo soy tu salvación Tú me dejaste con dolor y tanto yo sufrí Luego algo me cambió, dejando la maldad que había en mí Una explosión habrá, la escuela hoy Vietnam será Te juro que ninguna graduación verá Yo nací para ti Somos tal para el cual No te brindas de mí Junto solta el final Son así para ti Y cuando todo haga boom, la escuela gritará Entre escombros hallarán Y cuando el mundo al ver Yo nací para ti Somos tal para el cual No te brindas de mí Juntos hasta el final Tú necesitas de mí Mía siempre serás Tú me hiciste así Ya no me dañes más Verónica Ábrela, abre la puerta Verónica, ábrela ya Verónica, por favor no más peleas Verónica, no hay que pelear Verónica, sé que tienes miedo Yo te salvaré Verónica, ábrete lo ruego O contaré hasta tres Uno, dos, a la mierda Dios, no, no, Verónica No me dejes así Solo no sé vivir Sin ti Sin ti No seguiré Pero lo debo hacer Verónica Te hice tu almuerzo Verónica Te hice tu almuerzo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!